Villa Belvedere, 6.450.000 euros. Espectacular villa de diseño innovador y moderno con vistas panorámicas al mar y al campo de golf. Situada en la privilegiada zona residencial de la Quinta Benavis. La planta baja, dedicada al tiempo libre y a la relajación, incluye sala de juegos con bar, sala de televisión, cine, gimnasio, spa con sauna, baño de vapor y jacuzzi para 8 personas. Distribuida en tres niveles, el principal es una gran planta abierta con salón, comedor, biblioteca en esquina y cocina totalmente equipada con una gran isla central. En este nivel además con la suite principal y todo con acceso a una soleada terraza con área de barbacoa. Una villa con una decoración exquisita y con un diseño que aprovecha lo mejor del clima de la Costa del Sol. Rodeada de prestigiosos campos de golf y a tan solo 5 minutos en coche de Puerto Banús, Marbella y las playas. Rodeada de prestigiosos campos de golf. 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 Rodeada de prestigios campos de golf. Rodeada de prestigios campos de golf. Rodeada de prestigios campos de golf. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.